En este vídeo vamos a ir a probar comida de Sam's Club para en otro vídeo poder hacer una comparación contra la comida de Costco, así que acompáñame. Este vídeo va a ser un poquito diferente a los demás porque vamos a probar las cosas en el momento, en vivo y les vamos a decir qué tal. Les vamos, no sé quién es, nomás estoy yo, pero... Así que a lo mejor el orden de las cosas cambia un poco, pero vamos a ir iniciando un poquito con lo que ya compré y les voy a ir diciendo cómo me fue en la experiencia, qué tal está, bla, bla, bla. Para no hacerles el cuento largo, obviamente tenía que probar la pizza de Sam's Club, sabemos que la pizza de la competencia, para no decir marcas, que ya la dije, es muy popular, es muy famosa. Entonces vamos a probar la pizza de Sam's Club a ver qué tal está. Cabe recalcar que yo jamás he probado la comida de Sam's Club y la de Costco hace muchísimos, pero muchísimos años que la probé, ahorita ya no sé qué tal está. De entrada te puedo decir que la pizza la verdad se ve súper, súper deliciosa, se ve crujiente, se ve que tiene bastante queso, se ve súper bien. Ahora vamos a probar la pizza que la verdad tengo muchísimas ganas de hacerlo, se ve muy rico. La verdad el sabor está muy buena, se siente muy como pizza gringa, si es algo bueno o malo lo voy a dejar a tu gusto. Los peperones están gruesos, está rica, la verdad está muy rica. ¿Dónde está el ticket? No sé dónde está el ticket. Ay, ya rompí el ticket. Para los que tienen la duda, esta pizza, que obviamente es una sola rebanada, pero que está grandísima, me costó 40 pesos mexicanos. Y de una vez les voy a ir anticipando un poco todo lo que compré. Compré una rebanada de pizza sola, compré un hot dog, que también son como muy clásicos de Costco, entonces quise para probar la diferencia cuando vayamos a Costco. Y el hot dog lo pedí como en combo para que tuviera papas fritas y un refresco. Y de postre nos vamos a comer un pastelito de queso, un cheesecake para completar y ver qué tal. Muchos van a decir, wey, ¿dónde está el chicken bake rollo chicken? No sé cómo se llama. La verdad no sabía si me iba a llenar mucho o no, entonces no quise como saturarme. Aparte, honestamente, como nunca lo he probado, no se me antoja mucho visualmente, no sé por qué. Bueno, en otro momento lo grabaremos y veremos qué tal. Por lo pronto ese va a ser el menú. Todavía no me termino la pizza, pero de calificación me gustaría ponerle de una vez 5 diablitos de 5. Sí, así de machín me gustó, la verdad es que se me hizo muy buena. El peperón está muy rico, está grueso. El queso, el pan, se me hizo muy buena, la verdad, la verdad se me hizo muy rico. Pizza, 5 de 5 diablitos. De las pequeñas diferencias que les podría platicar de Sam's Club y de Costco, sin haber ido a Costco todavía, es el estacionamiento. Definitivamente es muchísimo más accesible y más fácil de encontrar en Sam's que en Costco. Y la cantidad de gente que había en la sala como del comedor de la tienda, yo pensé que no iba a haber nadie. Y sorprendentemente sí había gente, pero fue bastante fluido, bastante bien, todo bien. Entonces en cantidad de gente sí es más fácil comprar y acomodarte en Sam's que en la competencia. No mames, está muy buena. Lo que sigue va a ser este tremendo salchichón. Este tremendo hot dog que la verdad tiene un súper buen tamaño. La verdad está súper grande, muy bien ahí. Sí, se ve bien machín, eh. Y para ponerle el hot dog, había de estos sobrecitos que es catsup, mostaza, mayonesa. Para la pizza había este de chile quebrado. Y había mayonesa también, mayonesa no agarré porque no me gusta. Primero lo vamos a probar así nomás y ya después le vamos a agregar unas cuantas cosas para ver qué tal. También había cebolla y tomate natural cortado ahí. No se veía mal, no se veía sucio, no nada. Pero no sé por qué no me daba confianza agarrar. De hecho, cuando yo como un hot dog no le pongo sobres o aderezos. Todo es natural. O sea, tomate, rufles, cosas naturales. Pero no sé por qué no me dio confianza agarrar eso. Ok, primero vamos a probar hot dog así nomás. A ver, la salchicha está muy buena. Tiene un buen sabor. El pan más o menillos, no sé. O sea, nada está malo. El pan más o menillos, hot dog bien. Yo, Tarzán, tu, Jane. No sé por qué me acordé. Pero tiene un sabor muy gringo. Entonces yo estoy acostumbrado a ver a los hot dogs, obviamente, de aquí, de la esquina, de la calle X, no sé qué. Y sí saben muy diferentes. Esto se ve más como el clásico hot dog que pedirías en un partido de béisbol, un pedo así, ¿sabes cómo? Algo así es esto. Vamos a ponerle un poco de cosas a ver qué tal. Dato curioso, no me gusta, no sé, ponerle nada a esto. Me da hasta como asquito. Le puse un poquito de katsu, un poquito de mostaza para ver si cambia el sabor o realmente es lo mismo. No sé. Creo que a este hot dog le tendré que poner unos 3 de 5 diablitos. O sea, no ha estado mal, pero en la calle te encuentras mejores. Y definitivamente después de haber probado la pizza, esto se queda muy por abajo. El combo de este hot dog, las papas y el refresco, que ahorita lo vamos a probar, me costó, dice 70 pesos, pero abajito hice un descuento de 10 pesos. Entonces ya no supe al final si me costó 60 o 70. Vamos a decir 60 pesos, repito, por el hot dog, papas y refresco. Creo que no está mal, pero yo no lo... Realmente quería aprovechar las papas, no tanto el refresco. Ustedes saben que yo no tomo nada cuando como, pero no sé. Ahora sigue probar las papas. Las papas fritas tal cual como que no las hicieron. O sea, ya obviamente las hicieron, pero ya las tenían ahí disponibles, pues no tuve que esperar nada. Que eso es otra cosa para el tiempo de espera desde que llegué hasta que recibí mi comida. Yo creo que no me tardé, si te digo 6 minutos, se me hace mucho. Entonces el servicio fue bastante rápido. La limpieza del lugar se me hizo buena. O sea, el área donde pides y donde te sirven las cosas y así. Pero en las mesas como que se notaba que no había alguien tan pendiente de estarlas limpiando en cuanto se iba alguien. Entonces sí me tocó ver mesas que tenían ahí como que cubrebocas que dejaron y embarradas de catsup o cosas así. Entonces de las mesas no era tan chida la limpieza. Pero en general del lugar, a pesar de que, pues digo, es una plaza enormesísimo. Bueno, no plaza, sino un negocio muy grande con un tráfico de gente bastante fluido. Que estuviera así de limpio, yo digo que está bien. Las papas casi podría apostar que son congeladas. Eso le quita bastantes puntos. A mi gusto le hubiera puesto más sal. Y se nota que son papas que hicieron hace tiempo y las tenían ahí nomás esperando quién sabe cuánto tiempo. ¿Sabes a qué me saben? Saben igualitas a las papas de Carl Jr. Si las hubieran dejado, o sea, cómprate unas papas de Carl Jr. Que no le pongan tanta sal, déjalas ahí un rato y como a las dos horas vuelve, a eso saben. Igualitas, creo que hasta físicamente se ven iguales que las del Carl Jr. Como dije, pedí el hot dog en combo porque quería las papas. Creo que sí, es que no. Creo que las papas, no sé. Es que no están malas, simplemente se siente que ya tenían tiempo ahí. Creo que a la calificación le pondría un 2.5 de 5, pero la neta, la neta, no son malas. No son malas. Simplemente, repito, le pondré un poquito más de sal y se notaba que ya tenían tiempo. Pero no son malas, no son malas. Me salen a Carl Jr., no sé por qué. La soda era una soda bastante grande, con el logotipo coca. Ahí tenían puras cocas, o sea, coca, fanta y derivados de coca. Entonces pedí una coca con poquito hielo. Vamos a ver qué tal. Wow. Sorprendentemente, no soy tan fan del refresco. Y ustedes saben que no tomo nada cuando como. Sorprendentemente, no está mal. Sabe a coca-cola de máquina. Para los coca-colos me van a entender que no sabe igual todas las cocas. Pero está buena. Está chido. Está chido. No sé por qué habla así. Está buena. Está rica. Está rica. Sí, está rica. Me gustó. Chido. Chido con D, no con L. Chido con D. Y por último, vamos a probar el postre, que es un pastel de queso bastante sencillo. Quiero pensar que va a estar bastante rico. Genérico, pero rico. Vamos a ver qué tal. No sé por qué hago esos ruiditos. Está rico. Tiene un buen sabor. Creo que le daría unos cuatro diablitos de cinco. Se nota que eso sabe de congelador o algo así. Está rico. Está un poquito genérico, como sospeché. Pero está rico. Pero sí he probado otros que están mejores. Cabe resaltar que para comprar comida de Sam's Club, ocupas la membresía. No está abierta al público en general. Es exactamente el mismo caso de Costco. Necesitas tu membresía. No puedes llegar nomás así. Ah, dame comida. No se puede. No puedo compararla todavía exactamente con las opciones que tiene Costco. Número uno, no sé qué opciones tiene Costco aparte del hot dog y la pizza. No sé qué tales son los precios. Si son más altos, si son menores. Que hablando de precios, se me olvidó mencionar que este pastel me costó $35 pesos mexicanos. Por todo lo que comí, que es el pastel, la soda, las papas, el hot dog y la pizza, fueron $135 pesos. Creo que no es nada caro por lo que es. Definitivamente nada se le compara a la pizza de Sam's Club. Está súper mega hiper deliciosa. La verdad, sin pedos regreso a comer esa pizza. Incluso le gana muchas pizzerías que he probado así como locales y así. No sé si está mejor que la de Costco. Repito, hace muchísimos años que no como una de Costco. Pero esperen el siguiente video que definitivamente tenemos que ir a Costco, probar, checar las diferencias de precio, espacios, limpieza, producto, etc. Como dije, nunca había probado en un Sam's Club la comida y sin problemas te puedo decir que regresaría a comer. Obviamente todo esto es cero saludable. Pero si me encuentro en alguna emergencia, algo me queda cerca, me estoy muriendo de hambre. Sin problemas comería pura pizza. Y soy consciente que comería bastante bien y sí me llenaría. Tengo un cagadero aquí en el carro. Y sin nada más que decir, ya saben cuál es el siguiente video, así que no se lo pierdan. No te olvides de compartir el video y suscribirte que son cosas que me ayudan muchísimo y son completamente gratis. Me puedes seguir en cualquier red social como Chef Diablo, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todos lados. Me puedes dejar en los comentarios algún local, algún lugar que te gustaría que yo visitara, probara y te diría qué tal está desde mi opinión. Y como siempre te digo en cada uno de los videos, lo mejor que puedes hacer tú es ir al lugar, probarlo y generarte tu propia opinión. Puede que lo que a mí me haya gustado a ti no te guste nada y viceversa, lo que a ti te guste a mí no me guste para nada. Solamente soy una persona que le gusta probar comida y ya. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.